¿Cómo les pareció? Muy interesante. Muy bueno. Lo hacen llorar, ¿no? No, pero yo no me imaginé la situación. Pero todo es posible. Sí, claro. Pero bueno, pues eso es nuestra labor. Ahora que ustedes se gradúen pronto, que es la labor brindarle el apoyo a las personas que acudieran a nosotros de una manera muy profesional, de una manera muy ética, y con ese compromiso. Bueno, muchachos, por hoy no es más. Entonces, nos veremos. Yo no voy a regresar sino hasta el otro medio, ¿bueno? Bueno, Fluff. Bueno. Bueno. ¿Por qué se ríe Leison, Alejandro? No, profe, pues. O sea, le da mucha alegría no verme sino hasta el otro mes, ¿eh? No, sino que llegué a ti más y que hasta el otro mes, pero no me acordé que ya termina enero. Yo paso rapidísimo. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, que descanse. Buenas noches, profe. Gracias. Que estés bien. Chao, Ligia, que no la vi. Gracias. Sí, profe, gracias. Una migraña horrible. Ah, caramba, pero, ¿pero qué? O sea, cuéntale, ¿por qué? ¿Cómo así? Sí, profe, es que tenía mucho estrés entonces hoy me desencadenó una migraña tenaz. Entonces, estuve viendo el video, lo escuché y terminé de ver ahorita los videos, pero estaba súper mal, por eso no me dejé ver en cámara. Ah, bueno, pues sé por un momento que, bueno, Dios quiera que no pase eso, pero que pueda tener algún tipo de síntoma con respecto al COVID. No, profe, yo ya lo tuve. ¿Y pasaste en cuarentena 14 días? Sí, señor. Sí, es que yo trabajaba en el área de la salud, entonces fui una de las primeras afectadas. Ah, caramba. Sí, señor. Bueno, cuidarse, por favor, ¿no? Descanse. Sí, sí. Bueno, profe, muchas gracias. Señorita, pues que estén muy bien. Hasta luego, que descanse. Gracias, profe, que descanse. No, no, chao. Gracias. Gracias.